...de las coimas, la declaración de la esposa de Daniel Muñoz, el hombre quizá más cercano de los Kirchner durante muchos años, está declarando en este momento y Martín Rodríguez Llebra tiene un adelanto de lo que está ocurriendo en tribunales. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Sí, lleva más de cuatro horas ya declarando Carolina Pochetti, como decías, la viuda de Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor Kirchner, que el chofer Oscar Centeno contaba que era quien recibía aquellas famosas valijas llenas de dinero de las coimas. Lo que cambió hoy fue sustancial porque Carolina Pochetti, que lleva casi tres meses detenida, acepta declarar como arrepentida, pide declarar como arrepentida después de haber cambiado de abogado y después de haber dado una versión inicial en la que decía que ella no tenía ni idea del dinero de su marido y de cómo se habían conformado todas esas estructuras de empresas fantasma que se multiplicaban para comprar bienes, venderlos y terminar lavando un dinero que por lo menos se habla de unos 70 millones de dólares. Así es. Bueno, lo que cambió hoy es que ella dice, bueno, si yo sabía, hasta ahí es donde sabemos, que ella acepta hablar y acepta que sí, era parte, de alguna manera, de este entramado que se creó para lavar ese dinero, evidentemente mal habido, porque no estaba en condiciones, Daniel Muñoz, de haber juntado al menos 70 millones de dólares. Claro, porque haciendo un poco de memoria, Martín, porque hace tres meses de la detención de esta mujer, en su momento vos también lo comentaste, lo hemos leído, que ella hizo muchos viajes a Estados Unidos, en donde compraron propiedades, departamentos muy lujosos, por valores que llegaron a los 70 millones de dólares. Muchos viajes, ¿cómo se explican? Si no, ella no sabía nada. Exacto, esa es la principal sospecha que pesa sobre ella, de que no era, digamos, que, bueno, había viajado por placer, justo coincidía con la compra de inmuebles, con la creación de un montón de empresas, se habla de al menos 16 empresas en las que se iban transfiriendo bienes y fondos que después terminaban saliendo a cuentas offshore y en donde ella figura como directora. Eso es lo que la compromete personalmente. De todos modos, su primera versión fue, bueno, sí, yo firmaba y eso muchas veces pasa en las causas, que algún acusado dice, no, mi esposo o mi mujer, según quien sea, el principal acusado era el que sabía y yo simplemente firmaba y se escudan en esa relación de parentesco. Bueno, lo que puede ahora ser fundamental y vital para la causa es que ella efectivamente acepta esa responsabilidad, culpa, y dice que está dispuesta a colaborar. Por la cantidad de horas que lleva declarando, uno puede juzgar que está contando cosas y eso ya es un dato importante. Y otro dato muy importante a tener en cuenta es que a esta altura del partido, cuando los fiscales y el juez tienen bastante, bastante claro cómo fue toda la operatoria, el entramado de empresas y la circulación del dinero, de ese dinero de Daniel Muñoz, para que se la acepte como arrepentida, le están pidiendo más, le están pidiendo información más relevante que la que ya se sabe en la causa, porque si no, ¿para qué darle ese beneficio? Claro, hasta ahora lo que tenemos es la recaudación. Exacto. Es decir, lo que llevaban empresarios u otros políticos al departamento o a Santa Cruz o a Calafate, según declaran varios testigos e imputados en el cuaderno de las coimas, pero esta es la primera etapa, la recaudación. ¿Cómo juntaban el dinero? ¿Falta? ¿A dónde está el dinero? Es lo que siempre preguntamos, ¿no? El eslabón que falta para terminar de construir la cadena es si ese dinero que, digamos, recibía Daniel Muñoz, por ejemplo, en el departamento de los Kirchner en la calle Montevideo o en Olivos, si ese dinero que él recibía de supuestas coimas que relata Oscar Centeno, era el dinero que termina en Estados Unidos en esas cuentas, en esas propiedades y esas cuentas que después van al Caribe y a Hong Kong y a otros destinos, si es la misma plata. Entonces, se sabe que había una recepción de coimas y que Muñoz era parte de ese juego. Y que él iba en los aviones con los bolsos. Exactamente. Se sabe que Muñoz y su entorno tuvieron una enorme cantidad e injustificable cantidad de propiedades en el exterior. Lo que todavía falta saber es si es el mismo dinero. Y acá, la gran pregunta que le tienen que hacer a Carolina Pochetti, y hay que ver si ella la responde, es efectivamente cuál es el origen de ese dinero, de esos fondos que ellos tenían en Estados Unidos. Por eso es tan relevante su declaración, porque si ella es capaz de contar que el origen es ese, estaríamos entrando en una nueva dimensión de la causa. Y la segunda parte de lo que ella podría aportar y que sería realmente novedoso e impactante para la causa, es dónde está ese dinero. Que todavía el gran objetivo de esta causa es encontrar la plata, lo que hace que muchos desacrediten, en general las investigaciones de corrupción, pero esta en particular es, bueno, todo muy lindo, pero ¿y el dinero dónde está? Bueno, ella, si declara como arrepentida y dice haber sido parte de ese entramado, hoy tiene que saber dónde están los fondos que se fueron lavando y se fueron transfiriendo de una cuenta secreta a otra y están en algún lugar del mundo. Esos 70 millones de dólares o más, tal vez, en algún lado están. Bueno, ¿de dónde viene el dinero y a dónde está? Son las dos preguntas centrales de lo que ella tiene que responder y que, evidentemente, tienen un potencial de empezar a salpicar hacia arriba muy importante, que es lo que tiene que hacer un arrepentido para entrar en esa categoría, en una causa. Es apuntarle a alguien por encima. Ese alguien, sabemos quién es. Sí, y hasta ahora siempre cada arrepentido daba la sensación de que este sí va a contar dónde está el dinero y de quién era. Sin embargo, cuentan hasta ahí o esconden información, no sabemos bien. ¿Hay alguien más arriba de Carolina Pochetti que pueda saber el tema? Bueno, uno a simple vista dice que quien estaba más arriba era el jefe de Daniel Muñoz, poniendo que ella habla en nombre de su marido, que hoy ya no está. Quien estaba arriba de Daniel Muñoz era Néstor Kirchner, pero eventualmente Cristina Kirchner, o que Cristina no fue jefa directa de Daniel Muñoz después. Lo que ella podría contar, si es que es así, y si es que está dispuesta a hacerlo, y ahí está, por eso la insistencia y la importancia que le daban en el juzgado y en la fiscalía a su declaración, es si el origen de sus fondos tiene que ver con la política, o sea, tiene que ver con las coimas que recaudaba barata y que efectivamente llegaban a la cima del poder Néstor Kirchner en ese momento, en el momento en que Daniel Muñoz era un actor importante de la intimidad del poder. Él siguió después haciendo algunas gestiones, al menos tal como aparecía en los cuadernos, ya con Cristina Kirchner como presidenta, pero él siempre fue el hombre de confianza de Néstor Kirchner. Bueno, si ella hiciera ese vínculo, pusiera ese eslabón en la cadena, estaríamos hablando de un avance fenomenal para la causa. Pero como vos decías, hasta ahora hubo muchos arrepentidos que cuentan un poquitito más, pero se siguen guardando. Y esa es la gran frustración que tienen también los fiscales del caso, es que nunca terminan de encontrarse toda la historia. Pero bueno, es una causa monumental y que es como que hay un rompecabezas que hay que ir poniendo fichas y más fichas. Pero esta es una ficha importante. Pero no habría, supongamos que un bolso va pasando de mano en mano, ¿no? Claro, exactamente. Vamos con el ejemplo de uno. El bolso que lleva barata con centeno en el auto, con el chofer que anota en los cuadernos, que llega supuestamente con los dichos a Casa Gobierno, de Casa Gobierno Aeroparque, de Aeroparque lo lleva Muñoz. O sea, ese bolso, si lo seguimos de mano en mano, la última mano es la de Daniel Muñoz. Claro, hasta donde llegó la parte que reconstruyó la causa es esa. Y después vemos que ese bolso se transformó en, por ejemplo, en un departamento en la Quinta Avenida, frente al Central Park, ¿no? En Nueva York. No hay muchas más manos entre Daniel Muñoz y supuestamente o presuntamente Néstor Kirchner. El problema es, ¿Daniel Muñoz era el que se podía llevar esa cantidad de dinero alegremente a su casa o a comprarse una casa en Estados Unidos? ¿Sabe Carolina Pochetti quién era el verdadero dueño de ese dinero? ¿Era un testaferro Daniel Muñoz de alguien más poderoso, de su jefe o de alguien de ese entorno? O mexicaneó, en teoría, a México Kirchner. Claro, pero es posible mexicanear por esa cantidad de dinero y si en todo caso lo engañó y se llevó esa cantidad de dinero al exterior, era lógico que, por ejemplo, otro secretario, en este caso de Cristina Kirchner, del que hablamos días atrás, Isidro Bunine, que está preso también en la causa, intercediera para que un ex ministro, Campillo, que ahora también es arrepentido, se involucrara en la operatoria del lavado de ese dinero. O sea, ¿había una estructura de secretarios infieles, de alguna manera, que se robaba el dinero que Barata recaudaba? Hay muchas preguntas que si uno intenta responderlas parecen absurdas. O sea, uno tiene que imaginar que había alguien un poco más poderoso que Daniel Muñoz o que Bunine o que Campillo que lucraba con ese dinero o que era el verdadero dueño de ese dinero. Bueno, eso es lo que intenta demostrar la causa, evidentemente. Lo que abre alguna expectativa y una esperanza en los que están investigando es que esta señora, Carolina Pochetti, pueda efectivamente contar y decir, bueno, sí, yo sé hasta acá o tengo estas pruebas que entregar. Es fundamental lo que cuente y es fundamental lo que muestre. Y entre otras cosas, ella es la titular o estaban, en definitiva, su nombre, muchas de las empresas por las que pasó el dinero. Ella quizás tenga o debería tener papeles que prueben lo que dice. Porque estamos hablando de bancos, ¿no? Estamos hablando de dinero que se mueve y nadie deposita dinero en un banco sin quedarse con un resguardo. Claro, porque hubo una primera etapa en la que con ese dinero compraron muchas propiedades y una segunda etapa en la que desandaron el camino y las vendieron. Exacto, para que el dinero no esté identificable. Porque el riesgo también tenía que ver con, en un momento cuando empieza a ser público, con que el gobierno de Estados Unidos incaute esas propiedades y, bueno, pierdan el control del dinero. Entonces ahí había que venderlas y había que sacar el dinero y había que lograr que el dinero entre en un circuito en el que estuviera ajeno a incautaciones, tanto del gobierno de Estados Unidos, que fácilmente podría haberlo hecho en el caso de una propiedad, como de la justicia argentina que podría pedir un embargo de esos fondos. Y ese dinero que se volvió a tener en efectivo por la venta de propiedades, no hay rastros de ese dinero. Claro, ellos crearon no menos de 16 empresas por las que el dinero iba circulando con distintas justificaciones, como se suele hacer en estas operatorias de lavado de dinero. Y hoy nadie sabe con exactitud dónde está el grueso de esos fondos. La justicia identificó unos 23 millones de dólares vinculados a estas maniobras en cuentas en Hong Kong, en paraísos fiscales del Caribe y en algún estado norteamericano, pero todavía falta más del doble de ese dinero, determinar dónde está. ¿Lo sabrá o no lo sabrá esta señora? ¿Estará dispuesta o no a mostrar papeles que lo corroboren? Bueno, esa es una de las grandes incógnitas que veremos y podemos revelar quizás esta noche o quizás una de las cosas que puede ocurrir es que después de esta declaración haya nueva gente involucrada y por ende se pase la causa nuevamente a secreto para empezar a tomar algunas medidas a partir de esa declaración. Entonces, puede haber novedades muy importantes en las próximas horas o tal vez tengamos unos días, como ha pasado ya otras veces, de cierto silencio mientras se mueven por debajo muchas cosas. Muchas gracias Martín. A vos. Vamos a ocuparnos ahora del caso de la odontóloga todavía desaparecida de Gisela.